¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! En el Estadio Playa Ancha, buen público, con la visita del puntero e invicto Rangers. Rosales y Ovalle los capitanes, Mario Maldonado el árbitro del encuentro. Franklin Lobos para Wonders, Garrido, y comienza a trabajar Ricardo Biondi, que fue excelente figura en el elenco del Rangers de Talc. Tiro libre, Marchand, Barrera y otra vez Biondi. Ahora es el contragolpe talquino, Marcelo Figueroa, Rubén Dundo, de muy buena campaña en el elenco talquino, el zurdazo, cerca del pórtico de Jaime Zapata. Otra toma, la muy buena forma física de Dundo, que es goleador de segunda división. Infracción de Campillay, tiro libre de Dundo, cerca del pórtico de Jaime Zapata. La misma acción desde otro banco. Segundo tiempo, Wonders fuerza el trámite, Marchand y responde acertadamente Biondi. Rodrigo Goldberg, centro-atrás y no logran conectar los hombres de ofensiva del elenco de Elías Figueroa. Finalmente el remate de César Marín, el mejor jugador de Wonders en este partido, junto al poste. Otra vez Marín. Marcos Fajre, el zurdazo y Salva Biondi. Termina el partido, cero a cero. Expulsados fueron Ovalle y Maurey. ¿Te pasa? Un saludo.